Información importante en nuestro club, pero antes inscríbete para mantenerte informado de todo sobre nuestra querida América. La directiva Azul Crema se habría visto obligada a buscar a su nuevo director técnico, en otros rumbos y que el estratega que llegaría a tomar el banquillo de Coapa, sería uno que hizo sufrir a Cristiano Ronaldo en Qatar 2022. De acuerdo con los reportes desde Coapa y de algunos periodistas especializados en mercado de pases, el entrenador portugués Paulo Bento, podría llegar a dirigir al América tras haber hecho un buen trabajo con Corea. Del Sur en Qatar 2022, justa mundialista en la que en la fase de grupos venció a Portugal y Cristiano Ronaldo, llegando a octavos de final para posteriormente ser eliminado por Brasil. Con Corea del Sur, Paulo Bento se distinguió por un estilo de juego replegado, hacia atrás en el cual explotaba al máximo los contragolpes, desplegando ataques a máxima velocidad y haciéndole daño al rival con pocos. Pases, algo que habría llamado la atención de la directiva del América, pues de acuerdo a Tudn, las águilas buscan a un entrenador que pueda solucionar los problemas defensivos que el equipo ha mostrado en los últimos torneos. Tras colgar los botines en el 2004, Paulo Bento inmediatamente se dedicó a comenzar a trabajar como director técnico. En casi 20 años de carrera como entrenador el estratega portugués ha dirigido Sporting de Lisboa, Portugal, Cruzeiro, Olimpiakos, Sekudang Day y Corea del Sur. Eso es todo por ahora fanáticos, regístrese para mantenerse informado sobre nuestro club.